Arigato fucky Eh que tal parceros bienvenidos a un nuevo videito Hoy siempre es el dia hoy y les voy a mostrar diferencias Ventajas y desventajas de estos dos sillines Pues le vamos a hacer una prueba de resistencia a ambos sillines Le vamos a poner el pie a ver que tal se ve Entonces vamos Ay ese marco no se dobla La verdad estos dos sillines son bastante buenos Pero hay una diferencia muy grande en precios Por ejemplo este sillín de La Plaga es de marca Colective Y este es un Velo Plus Este sillín es de Reino Unido Pues es de extranjero Este sillín creo que es hecho en Colombia Este sillín colectivo aproximadamente vale 290.000 o hasta 300.000 pesos En cambio el Velo Plus Cuesta más o menos 70.000 pesos por más caro que lo consigan Por acá tenemos un sillín hecho como en un tipo de silicona Y este si viene como en un tipo de espuma Ambos son muy cómodos Pero entonces como nosotros lo necesitamos más que todo para hacer trucos Para picar Al poner acá la rodilla En verdad este huequito me parece muy práctico En cambio el Colective no lo tiene Y yo siento que uno se lisa Pero igual los dos son muy buenos sillines Por esa parte como lo pueden observar Tenemos unas varillas Que son demasiado finas Al compararlas con el Velo Plus Ustedes notan la diferencia Que el Velo Plus Estas tienen un poco más delgadas Ustedes lo pueden observar Poyen pues que son más anchas estas Y son como de otro material Las Colective Ahí acá pueden ver dos sillines Velo Plus Acá pueden ver el desgaste que tiene en dos años Miren las varillas como están de dobladas ya Vean como deberían de estar En cambio el Colective Eso es muy duro que le pase Pues tienen que darle muchos años de guasa Pero primero se dañaría la espuma Antes de que las varillas Por esa parte también Vean vean tiene un desgaste acá Por ejemplo tiene unos tornillos por acá Veanlo acá Tiene unos tornillos Y eso lo va dañando Y lo va dolando Vean la diferencia Si comparamos precio por prestación La verdad este sillín es un poco muy elevado de costo El Velo Plus tiene un precio más favorable Pero entonces vean Vamos a ver el desgaste mucho más ligero En este sillín que en este Entonces la verdad yo considero Que si vale la pena invertir un poco Porque esto va a durar mucho más En cambio este Nosotros vamos a cambiar varios En un año En dos años Lo vamos a cambiar muchas veces El Colective Si la verdad dura mucho Una desventaja de este sillín Es que cuando ponemos el pie para tirar Miami Se va volviendo como mono Ustedes lo pueden pillar Se va volviendo un poquito mono En cambio el Velo Plus Nada me linda Las láminas de ambos son distintas Esta es un poquito más suavecita Y esta es más tiesa Lo cual lo hace mucho más duradero Por ejemplo estos tornillos Nunca van a impedir Que esto se rasgue por acá Como estos Pues cuando lavamos el Colective La verdad se demora mucho en secarse En cambio este es como un poco más impermeable Y casi no le entra el agua A no ser de que esté roto Por ejemplo tiene unas costuras por acá Lo cual lo hacen como muy frágil En cambio el Colective Trae unas costuras mucho más finas La verdad estéticamente Hace ver la cicla mucho más mela Como se ve acá no El Colective Porque es como un poquito más pequeño Vean el estilo que le da la burra Se ve re melo Se llena el Velo Plus También se ve bien Pero es mucho más grande Entonces la verdad Más melito el Colective Vean que este por ejemplo Ya están poniendo como a arrugar todo feo Y pues otra ventaja del Colective Es que vienen muchos diseños En cambio el Velo Plus solo viene en este Y también viene en este negro Entonces solo trae dos diseños En cambio el Colective La verdad trae un poco de diseños Entonces acá el video de hoy La re buena muchachos Gracias por ver